... Estamos de estreno, como quien dice, por la obra esta de los planes de Duce... ...que han venido a visitar, les íbamos a dar las gracias al equipo de gobierno anterior... ...que fue el que consiguió que esto se hiciera, se llevara adelante... ...y ahora ya estamos casi en el final de la etapa esta de la obra... ...falta la pintura, los cuatro detalles, la limpieza... ...y queríamos decir que damos las gracias tanto al anterior como al nuevo... ...porque siguen en marcha y también queríamos hablar sobre todo... ...de la obra de civil que se está haciendo en la calle... ...que queríamos decir que sí que está muy bien la avenida primero de mayo... ...que se ha hecho, pero queríamos saber también cuándo se va a hacer el tramo... ...desde lo que es Santana hasta la avenida de, vamos, hasta Senda de la Moza... ...porque vemos que en los planes se ha incluido varias cosas... ...pero la silla de ruedas y la accesibilidad sigue sin estar hasta el barrio este... ...entonces queríamos también hacer esa reivindicación... ...y ya está, es lo que queríamos saber. Se empezó por el... ...hombre, para la asociación supone que no teníamos nada más que dos salas para utilizar para las actividades... ...y ahora sí tenemos todos los acá en marcha, podemos traer por fin todas las actividades que teníamos para realizar... ...se ha consistido en picar los techos, mirar las vigas que estaban a afectar... ...las han reforzado con otras vigas debajo... ...las han metido una malla también de hierro para que no se venga abajo del tejado... ...y luego ya se ha tratado de lo que son los techos falsos estos, la luminaria de led... ...la humedad desde los bajos también que se han picado y se han enlucido... ...y ahora dice que lleva un tratamiento antideslizante en los suelos... ...y eso es lo que ha consistido la obra. ¿Cuántos años de reivindicación has supuesto? Pues han sido en total, ahora va a ser seis años, que empezamos con la reivindicación... ...que esto se ha tirado seis años a apuntar el local... ...yo creo que ya nos tocaba y era hora de que esto se hiciera por fin. Imagino que ya hay proyectos de lo que se va a meter aquí en esta... Sí, por supuesto, además el día 5 tenemos pensado abrir, día 5 de noviembre... ...vamos ya a contrarreloj porque falta todavía la pintura y la limpieza y eso... ...pero sí tenemos varias actividades como el zumba, el pilates... ...y varios talleres que tenemos esperando porque los tuvimos que trasladar a otras asociaciones... ...hemos perdido lo que es la gente porque claro, algunos se han ido para San José... ...otros se han ido para otro sitio y ahora va a ser difícil recuperar... ...pero yo creo que sí que va a tener bastante tirón y le vamos a dar buen uso. Pues ahora mismo no tenemos nada pensado porque ya te digo que vamos a contrarreloj... ...y sí la haremos, la haremos próximamente... ...pero primero vamos a arrancar con las actividades que es lo más importante... ...y que la asociación pueda arrancar todo su curso porque tendríamos que haber abierto en septiembre... ...y fíjate las fechas que estamos, a día 17 de octubre y no hemos abierto ni siquiera ni la oficina... ...de la asociación, es por eso. Hemos venido del Grupo Municipal Socialista a hacer una visita, en este caso aquí a Santana... ...a una reivindicación, lo decía muy bien el presidente, que tiene muchos años detrás... ...por problemas de humedad y también por problemas estructurales en el mismo edificio. Hay que recordar que nosotros cuando nos presentamos a la elección en el año 2015... ...hicimos un contrato social con todas las asociaciones, visitamos todas las asociaciones... ...y a cada una de ellas nos trasladaron una serie de necesidades. Durante estos años de gobierno del equipo socialista hemos estado trabajando en hacer los proyectos... ...en buscar los fondos, en este caso con los fondos de DUSI y poderlas llevar a cabo... ...y efectivamente pues en este caso como también en otras asociaciones de vecinos... ...en otros barrios como bien sabéis pues están llevando a cabo esos proyectos... ...que tienen una marca, tienen una marca socialista detrás y un proyecto también... ...una búsqueda de fondos por parte del equipo en aquel tiempo de gobierno... ...el equipo socialista. Nosotros vamos a apoyar este tipo de acciones, vamos también a fiscalizar... ...que se hagan en su tiempo y en su forma este tipo de actividades, este tipo de obras... ...en cada una de las asociaciones y por supuesto vamos a seguir apoyando cualquier tipo de iniciativa... ...que sea buena para los barrios, que sea buena para la ciudadanía... ...y por supuesto que permita tener actividad como esta asociación tenía... ...actividad formativa, actividad también lúdica dentro de estos espacios públicos... ...como este en concreto que era anteriormente de propiedad de la Junta de Andalucía... ...y que mediante un acuerdo pasó a formar parte de la propiedad municipal... ...y en este caso ya finalmente de la asociación de vecinos.